¿Te imaginas tener el cuerpo cubierto de una densa capa de vello, como si de un mito se tratara? Así es la hipertricosis, también conocida como el síndrome del hombre lobo. Este trastorno extremadamente raro provoca un crecimiento excesivo de vello en áreas del cuerpo donde normalmente no se presenta o en mayor cantidad de lo habitual. La hipertricosis puede afectar tanto a hombres como a mujeres, y se ha documentado desde tiempos antiguos. De hecho, en la Edad Media, las personas que la padecían eran consideradas seres míticos o malditos. Uno de los casos más famosos fue el de Petrus Gonzalbus, un hombre que vivió en el siglo XVI y cuya apariencia inspiró la leyenda de la bella y la bestia. A pesar de su apariencia inusual, Petrus fue bien recibido en las cortes europeas. Este trastorno puede ser congénito, es decir, estar presente desde el nacimiento, o adquirirse a lo largo de la vida debido a factores como el uso de ciertos medicamentos o enfermedades metabólicas. La hipertricosis congénita suele estar asociada a mutaciones genéticas, mientras que la adquirida puede ser reversible si se trata la causa subyacente. Aunque no existe una cura para la hipertricosis, algunos tratamientos incluyen el uso de láser o la depilación para reducir el vello, aunque el proceso debe repetirse con frecuencia. Sin embargo, para quienes la padecen, el mayor desafío no es solo estético, sino también psicológico. Vivir con una apariencia que desafía los estándares sociales puede generar aislamiento, ansiedad y problemas de autoestima. Este trastorno nos recuerda que la genética puede manifestarse de formas sorprendentes y que, en última instancia, lo que realmente importa es cómo enfrentamos la diversidad en todas sus formas. La hipertricosis es, en muchos casos, una oportunidad para que las personas descubran su fortaleza interna frente a los desafíos externos. La hipertricosis es, en muchos casos, una oportunidad para que las personas descubran su fortaleza interna